Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Avería en uno de los conductos principales de La Habana deja sin agua a varios municipios. El servicio está afectado desde las 4 de la tarde del domingo en seis municipios de la ciudad. Estudiante de la UCI, padre de un bebé, cumple condena en Valle Grande por protestas del 11 de julio. La hora exacta de detención no se sabe. Fue el día 11 de julio y ya tiene sanción de un año de privación de libertad, dijo su esposa en declaraciones a la periodista cubana Darcy Borrero. Brasil, Colombia, Ecuador y Estados Unidos entre más de 20 países que repudian los arrestos masivos en Cuba. Los ministros de los países firmantes subrayaron que los manifestantes ejercieron las libertades fundamentales de expresión y asamblea congresadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El gobierno de Cuba denuncia ataque terrorista contra la embajada en Francia. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, asegura en su cuenta oficial de Twitter que fueron lanzados cocteles Molotov contra la sede diplomática en la capital francesa. En la provincia de Cienfuegos, choca una guagua y un mototaxi por mal estado de las calles. Usuarios reportan un choque en la provincia de Cienfuegos entre una guagua y un mototaxi debido al mal estado de las calles. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Kevin McCarthy solicita reunión con la Casa Blanca. El líder republicano Kevin McCarthy informa que solicitó una reunión con la Casa Blanca para discutir la forma de apoyar al pueblo cubano. El régimen cubano arresta nuevamente a la periodista Camila Acosta. Amnistía Internacional denuncia que la periodista independiente Camila Acosta fue arrestada este lunes en Havana. Horas antes, la comunicadora de Cubanet había denunciado la vigilancia en torno a su hogar. Rudy Williani, ex abogado de Trump, arremetió contra el régimen de Cuba. El ex abogado personal de Donald Trump, Rudy Williani, viajó a la ciudad de Miami desde donde arremetió en contra del régimen castrista. La diócesis de Santa Clara denuncia abuso del régimen castrista. Diócesis de Santa Clara denuncia abuso del régimen cubano al colgar una bandera del 26 de julio en una iglesia de esa localidad. Identifican agente de la seguridad del estado que detuvo a periodista independiente. El reportero, que se hacía llamar Jonathan y cuyo nombre real es Carlos Ulloa Claro, también fue identificado por la periodista Camila Acosta, como uno de los agentes que le ha acosado anteriormente. Actualizan lista de detenidos y desaparecidos en las protestas en Cuba. Unas 263 personas continuaban detenidas este lunes y otras 36 en desaparición forzada, como consecuencia de la represión desatada por el gobierno contra los manifestantes del 11 y 12 de julio. Actor cubano Erwin Fernández explota por los cortes de agua en Havana. Está bueno ya. Me levanto en la mañana y me da la impresión de que nos están poniendo a prueba a diario o simplemente burlándose de nosotros, señaló también el actor. Exigen fe de vida de Luis Manuel Otero en prisión de máxima seguridad en Guanajay. Hace más de 15 días, desde el domingo 11 de julio no se sabe nada de Luis Manuel Otero Alcántara. Quiero una prueba de que está bien, reclama en redes sociales su pareja sentimental Claudia Jean-Louis. Dictaron ocho meses de cárcel a mujer discapacitada por participar en protestas del 11 de julio en Havana. Sin abogado, sin avisar a nadie, le hicieron un juicio en manadas como si fuera animales y le pusieron ocho meses de prisión por el supuesto delito de desorden público, denunciaron. La familia Miranda Leiva, incluyendo niños, fueron agredidos por un esbirro. El pasado sábado, un esbirro del régimen agredió físicamente a todos los miembros de la familia Miranda Leiva, incluyendo a los niños. Accidente en Cuba. Niña resulta herida tras chocar un auto contra el portal de una casa en Trinidad. La niña fue operada y actualmente se encuentra fuera de peligro, según indican declaraciones de personas cercanas a su familia. Nos despedimos de una edición más de noticias del día martes 27 de julio 2021.